El arte mural en alto relieve es un arte ancestral, en donde se representan las imágenes, los símbolos que nos recuerdan buscar en la memoria ancestral. Entonces este es un mural dedicado a la unión del águila y el cóndor, a la unión de las dos fuerzas poderosas de la mente y el corazón. Entonces estamos representando aquí el vuelo de estas dos aves que simbolizan las culturas tanto del norte de América como del sur. Están enlazándose, están empezando a volar juntos, a unir sus fuerzas, están llevando cada uno en sus lomos a nuestras vivencias, nuestro vivir en este mundo, en este caso en el día. Estamos contentos con el sol, brillando las aves, el colibrí y los músicos tocando. Entonces esto va a ser un estudio de música de nuestro hermano Ryan. Y en la noche estamos danzando, danzando con la luna. Así estas hermosas energías de la naturaleza están protegiendo en sus alas nuestro vivir, nuestro estar en este mundo. El cóndor está vestido con sus plumas y tiene estas estrellas o chacanas que hacen estos símbolos, hacen que el animal representado adquiera una simbología cósmica, estelar, mágica. Igualmente el águila, como viene del norte. Este es un símbolo del agua ancestral. Entonces ella está trayendo el agua del cosmos, trayéndola hacia la tierra. En el equilibrio de estos dos grandes seres está nuestro bienestar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.